de IOMAX Internacional conocemos los inicios de Salazar Producciones y nos llena de alegría hoy colaborando y respaldando el trabajo no solamente de los consagrados no solamente de los nuevos sino también de los buenos así como Ángel Corazón ¡Esto es una fría musical! ¡Un golazo! ¡Un golazo como en el catar 2023! ¡Un golazo! ¡Ángel Corazón! ¡Los nuevos nuevos! ¡Tiro, tiro! ¡Dilo! Corazón bandido ¿Cómo terminarás? ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Dile, dile! Corazón bandido ¡Dilo, dilo, dilo! ¿Cómo acabarás? ¡Uh! Andas robando corazones ¡Dilo, dilo, dilo! Andas engañando amores Corazón bandido Corazón bandido ¿Cómo acabarás? ¡Cantamos, cantamos! Andas robando corazones Corazones Andas engañando amores Andas engañando amores ¡Eso! Corazón bandido ¡Cantamos, cantamos! ¡Cantamos! Corazón bandido ¡Cantamos! 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 Andas engañando amores Andas engañando amores Anda robando corazones ¡Soy bandido, maracho! ¡Pero la vida! Ronald Salvador Corazón bandido, la vida está hecha para disfrutar Pero solo recuerda que en esta vida todo se paga ¡Todo se paga! ¡Salud, Ronald Salvador! ¡Rolando Payona! ¡El restaurante del fin! ¡A seguir triunfando, hermano! ¡Es así! Corazón bandido ¿Cómo acabarás? ¡Ey! ¡Sí! Corazón bandido ¿Cómo terminarás? ¡Ey! ¡Sí! Andas robando corazones ¡Corazones! Andas engañando amores Corazón bandido, ¿cómo terminarás? ¡Arriba, arriba, arriba! Andas robando corazones Andas engañando amores Corazón bandido, ¿cómo acabarás? Corazón bandido, ¿cómo terminarás? ¡Unita más! Si no juegues conmigo Juegan con cualquiera Por algo me llaman Corazón bandido ¡Amorilo! Si no juegues conmigo Juegan con cualquiera Por algo me dicen Corazón bandido Por algo te llaman Ángel Corazón ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Soy bandido, caracho! ¡Cramer! ¡Tú lo has dicho! ¡Tú lo has dicho! Y ahora brindemos entonces Por ese corazón bandido Ángel Corazón ¿Cómo tendrá que ser más? ¡Por ese corazón bandido! ¡Cramer guía! ¡Salucha! 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 ¿Dónde estará Máximo Salazar? ¿Dónde estará? Brindemos por ese corazón bandido Ese corazón forajido Así como Huanchín Navarro ¡Ay, ay, ay! ¡Esto es! ¡Vamos Huanchín con ese requinto! Para Chile Aguilar Raya, Lázaro Firona Tauca Roy, Elvis, Hacho Gina Corina Santiago Figueroa Por ambos cuentos Arriba, la mancha, brava Arriba, las manitos Arriba, el chulito Arriba Arriba, la cerveza Arriba, arriba Y dónde está la cervecita Arriba, arriba Sirve este hielo Sirve este hielo Sirve este hielo Sirve este hielo ¡San pillanito, sean pillanito! ¡Ay, ay! Toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma Toma, que toma, que toma Así Chupa, que chupa, que chupa Chupa, que chupa, que chupa Chupa, que chupa, que chupa Salud 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 Perú ¡Qué bonito! ¡Con aquel corazón! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Qué buena jaranda! ¡Una más! ¡Huechita jarro! ¡Cómo se luce, cómo se luce, muchachos! ¡Mis hermanos de Huerta Belica! ¡Campará a Codamba! ¡La nación choca! ¡Allá vamos, ángel! ¡Florazón! ¡Florazón!